Y de vuelta, finalmente hoy en Nueva Elfira la primera ministra, Jean, conmemoró el vigésimo quinto aniversario del final de las guerras locust. El día de hoy es un honor tener aquí a dos generaciones de hombres y mujeres que afrontaron mil peligros, que libraron las batallas en las que nos forjamos, incluida la batalla crucial de las guerras del péndulo, los campos de Asfo. ¿Qué hago? Le ahorraré el discurso motivacional. Ya sabe qué hacer. Sí, señor. Bien, hay que hacerlo. Hay que derribar las torres, dejarlos sin comunicaciones y llegar al laboratorio. Si el mando quiere el martillo, tendrá el martillo del alba. Ok, muévanse. ¡Muévanse, Gears! Solo tendremos una oportunidad para extraer esos planos. Si acabamos con las torres de comunicación, la base quedará aislada. Sí, señor. ¡Tenemos Indies! ¡Arriba! ¡Destrúyanlos! ¡Buen tiro! ¡Fuera bomba! ¡Muy bien, soldado! ¡Presionen! ¡Corre adelante! ¡Vamos, al comandante, espera! ¡Independientes! ¡¿Quién sigue?! ¡Se atrincheraron! ¡Muévanse, rodéenlos! ¡Lanzando fragmentación! ¡Para mí está muerto! ¡Vamos! ¡La torre está delante! ¡Limpiador, verde uno! ¡Me acerco a la fogata! Entendido, verde uno. Bien, coloco una carga en esa torre. Carga colocada. ¡Encendimos la mecha! ¡Copiado! ¡Encendiendo la fogata en tres, dos, uno! ¡La base está sobre, estúpida y ciega! ¡Además, estoy cambiando nuestros nombres en clave, Santiago! ¡Te veo en el laboratorio! ¡Ah, sí, señor! ¡El laboratorio está tras esa puerta de seguridad! ¡Nidos de ametralladoras! ¡Dividámonos! ¡Ustedes dos, a la izquierda! ¡Nos vieron! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡El comandante cuenta con nosotros! ¡Sube ahí! ¡Que no los enmovilicen! ¡Muévanse! ¡Lanza una granada! 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 ¡Bien! ¡Ahora por la puerta! ¡No se fijen en el desorden! ¡Ustedes tienen los códigos de seguridad! ¡Abran la puerta! ¡Y con eso! ¡La redada está oficialmente en marcha! ¡Vamos! ¡Ya saben! ¡Eliminen a los guardias! ¡Entren al laboratorio! ¡Recuperen los planos! ¡Y después desaparecemos! ¿Y qué es lo que hace este martillo de Alba? ¡Ganar la guerra! ¡Y con esto todo quedará limpio! ¡Los científicos Indy recibirán una oferta que no podrán rechazar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos sumamos! ¡Vamos! ¡Laboratorio al frente! ¡Acábenlos! ¡Abran fuego! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Bien! ¡Entramos! ¡Es hora de reunirse con el comandante! ¡Vamos! ¡Qué oportuno! ¡Me alegro de que sigas vivo, soldado! ¡Igual, comandante! ¡Vamos por esos Indys para poder seguir con la fusión! ¡Sí, señor! ¡Indys! ¡Vienen del laboratorio! ¡Abran! ¡Abran! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Siente de furia! ¡Abran! ¡Soy mía hasta ahora! ¡Sale granada de fragmentación! ¡¿Quién está? ¡Vamos! ¡¿Quién sigue?! ¡Sigue granada de fragmentación! ¡Lo tengo! ¡Bien! ¡Bien es el siguiente! ¡Fue buena! ¡Sigue así! ¡Oyate! ¡Laboratorio asegurado! ¡Tengo ojos, soldado! ¡Ahora! ¡Vayamos por esos planos! ¡Vamos! ¡Háganse a un lado, soldado! ¡Esos científicos indinos se mueren por conocernos! ¡Bruce! ¡Sé bueno y abre la puerta! ¡Girce! ¡Escúchenme! ¡Si no salimos en diez minutos, aborten la misión y lárguense! ¡Bueno, Santiago! ¡A conocer a nuestros amigos! ¡Detrás de usted, señor! ¡Independientes a la izquierda! ¡Repénalos! ¡Oh, señor! ¡No! ¡Señuelen el poste! ¡Señuelen el poste! ¡Venga, Santiago! ¡Viva! ¡Está demasiado caliente! Se aproximan por la derecha Mantenga posición Que no se acerquen al laboratorio Tenemos los planos del martillo, volvemos arriba Tienes que esperar un minuto No dejen que entren ¡Me dieron! ¡Aquí tienes! ¡Fuera boca! ¡Ahora! ¡Aquí, aquí! ¡Fuera boca! 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 Limpiador, procede a la playa para sacar a Mark. ¿Qué es eso? ¡Porteros! ¡Ataquen con morteros! Entonces les sugiero que corra, comandante. ¡A la playa! ¡Ya, ya, ya! ¡Corran! ¡Larguémonos de aquí! ¡No paren! ¡Boten! ¡A frente! ¡Continúan! ¿Por qué? ¡No veo un carajo! Cuando las fuerzas de la coalición se apoderaron de los planos del Martillo del Alba, aseguramos nuestro futuro en el peor conflicto de la historia de nuestro mundo. Pero solo dos años después, un nuevo horror. Un nuevo enemigo. Una nueva guerra. ¡Control! ¡Una cosa! ¡Desviene el convoy del coronel! ¡Perdone, Cabo! ¡Ya casi llegamos! ¡Negativo! ¡Negativo, Control! ¡La Casa de los Soberanos es Zona Roja! ¡Cabo Kim! ¡La ciudad entera es Zona Roja! El convoy del coronel Hoffman va a necesitar protección. ¡No Otra! ¡Inverg souria! ¡Cabo Kim! ¡Net-Negativo, Control! ¡Hab Raven! ¡Control! ¡No otra! ¡No otra! ¡Subtrol! ¡No otra! ¡No otra! ¡No otra! ¡Junt человека! ¡Muy! ¡Con la chamare! ¡Los EB налssimos! ¡Shgo Kim! ¡Estemos realizes que lo ya es toda! Gracias.